Mi nombre es Danilo Eterovich, soy director deportivo de Alianza FC. Estamos ubicados en Cochabamba, Bolivia. Nuestras categorías van desde la sub 6 hasta la sub 21. Tenemos categoría de ascenso también. Estamos trabajando ya desde octubre, después de la pandemia. Venimos ya formando los equipos que van a ser partícipes de la asociación el 2021. Invitamos a todos los niños, jóvenes que formen parte de Alianza y a nivel nacional que siempre estén vinculados al deporte en cualquiera de las escuelas, clubes de fútbol que puedan acceder. Y también invitar a todos a que se entren en realidad y se inscriban en la aplicación de Fútbol Connect, que es una aplicación sumamente interesante, donde te da la posibilidad de mostrar todo tu talento, especialmente a todos estos niños y jóvenes de Bolivia, para que en el mundo entero puedan observarlos. Y por supuesto, un saludo muy grande a ustedes, Fútbol Connect, desde Cochabamba, con todo cariño. Siempre van a ser bien recibidos. Así que un fuerte abrazo y a cuidarse mucho.